Vamos a seguir con las historias interesantes de The Walking Dead 400 Days Ah, te toca elegir, hay dos old jokes No, Vince, el primer o el primer Oh, de ASEAN Se ve interesante Se ve interesante Sobre todo la vieja que está atrás con él Se ve como... se ve como Glenn Fue el que sea... ¿Te acuerdas que él iba a buscar a un amigo? Ah, no, pero se llamaba Glenn, no Vincent Ya te dije que no era yo, hermano Man, venga Te dije como... como 20 veces No, no, no lo sé Es el hermano del Glenn Ah, esa puede ser Si, porque lo fue a buscar y... Se puede hacer mejor Justo, ves, están en el mismo... ¡Dios! ¡Dios! Esta es el día cero Basurero... Ticho Oh, mierda Ah, claro, quién se metó en la cantarilla a ver si estaba ahí la pistola No me jodas Era el mejor lugar para esconderlo No han hecho Dos días Está igual que el I este ¿Por qué no está el I acá adentro? ¿Ah? ¿Cómo el policía de Panas para Dios? Y que puede ser argentino ¿No ven que estoy en el medio? Justin ¿Suen tan imbéciles? ¿Por qué te crees que están ahí adentro? ¿Ese tiene cara de mono? ¿Está en el medio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Muy violado. Cuidado, hermano. ¿Quieres hablar de eso? ¿Cuándo me van a resolver este texto? No lo habrán resuelto ¿Qué es eso? Ya, ya veremos ¿Qué tipo de mierda que nunca podía hacer? ¿Religios? No, hombre ¿Cuántos shows de copos? No ¿Qué entonces? No es justo Es una llamada difícil ¿Por qué hacer más tiempo que necesitas? Tienes que estar limpio, hombre Dice el criminal ¿Quieres saber la cosa divertida? Yo no recuerdo nada Yo recuerdo a mis víctimas por años No sabían lo que estaban pasando Y ahora estoy aquí, y ahí están Y los malditos de Wall Street Las율то con el lunes Seu ¿Qué sor Julia? Sí Hola Es un recuerdo Qué 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 Y Qué 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 Hey, si nadie se asustó, no se asustan. Ellos obtendrán su dinero. La mayoría de ellas. ¿Cuánto hiciste con el dinero, por lo menos? Ciencias. ¿Y, como, un par de cientos de mil? Un poco más de cientos. Mil, un millón. Dios mío, chico. Cuando nos salimos de aquí, tú, yo y Vince, tenemos que ir a negociar, ¿sabes lo que estoy diciendo? Sabes, no sé nada de ti, Vince. Quizás es un precioso. Sí, el padre Vincent. I bet he touched a kid. Two kids? You touch a couple kids, Vince. I help my little brother. Dice que es un pedofilo, ¿por qué no es un pedofilo? He was in trouble. I had to help him out. I knew it was something stupid. You regret it, man. If you're saying what I think you are, I got respect for you, man. I don't regret it at all. Sometimes, you gotta do the hard thing. Yeah, I know what you mean. Ah, I knew that something had happened. You gotta be kidding me. Man, you're bad luck, Vince. Bad luck, Vince. Ha, ha. That's not bad. What do you think, Justin? What the fuck are you gonna do about you? Fuck me? Fuck you, motherfucker. What the fuck are you gonna do about you? Oh, shit. Oh, shit. What the hell is going on? Crabtree, knock it off. Hey, get in there, man. Sit down, goddammit. Hey, let him go, man. Damn it, Crabtree. Don't make me come back there now. He's gonna kill him, Vince. Let the guard handle it, guys. Fuck that. We gotta get in there. You do not want to get in the middle of that shit, Danny. Fuck. Vince, we gotta do something. You know this ain't right. I'm not doing any more time to save some stupid ass. Where's your empathy, man? Where's your common fucking sense? Help him, Danny. What's that? Speak up, boy. Fuck it, change too short. Crabtree, I'm warning you one last time, goddammit. You gotta get in there. Get yourself in there and wake that shit up now. Come on, boy. Get back there. Okay, asshole. Let him go. Get in between them, goddammit. He's gonna kill that boy. Crabtree? Last warning. Knock him out. Go, goddammit. No. Uh, police. What the fuck was... Fuck. Hold on. What happened? What did you do, boy? What the fuck did you do, boy? Goddammit, boy. Answer me, man. That guy's still alive. Get those cuffs off him, man. No, he's gonna eat them. He already died. What the hell was that? He made a move on me. I, 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 I don't know. He made a move? Or you don't know? Which one? He's still breathing? He's, uh... Fucking fuck. You gotta call someone, man. What? I'm calling this in. Don't. Don't call it in yet. Just, just wait, okay? Just give me a damn minute. He might still be alive. Call a damn ambulance, man. I just need a minute. I need a minute to think. You ain't got a minute. Shut up, you hear me? Just shut your mouth. It's the type, it's the type that's sitting with the donuts. Okay, okay. Calm down. Take it easy. I'll calm down when you quit running your fucking mouth. Everybody needs to calm the fuck down. Situation's bad enough as it is. He's right. Let's all just take it down a notch, okay? You really want to pull that trigger again, son? T. Thanks, man. What the fuck? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Yeah. Hey, you gotta get us the hell out of here. We're not going anywhere. Fuck that. Get this bus moving. Hey, driver. Let's go, man. Staying right here. We're safe inside the bus. Nothing's gonna... Holy shit. Jesus. Oh, that's good. Oh, my God. Oh, my God. Hey. Hey. You need to call someone. You hear me? We need to... Did he just bail on us? Jesus. He's going to kill us. They're going to kill us. The hell, man. Back up. Back up. Fuck. 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 They're going to throw the feet to get down. That's good. That's good. That's good. That's good. What are we doing, guys? Come on. We've got to do something. I'm trying to think. We need to get off. This bus. Okay. Okay, man. But what's the plan? Where's the card's gun? Yeah. Yeah, the gun. Good thinking, trust him. Where the fuck is it? I think he fell on it. It's underneath him. Oh, fuck me. This part gets tense. Oh. This part gets tense. No, no. No, no. No, no. No. Oh. Get the gun, man. Get up, Vince. Hurry up. Hurry up. Ah. Oh. Me gargo in todo. Is it serious? No. Can't hold me. Oh. 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 ¡Suscríbete! ¡Para! ¡No, no vas a arreglar! ¡Como que no! ¡No! Tiene un tiro ¡Suscríbete! Son cadenas de acero inoxidable En la cabina ¿Qué es así? ¡Le subió un sonido! ¡No! 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 ¡Para! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete a los cofes! ¡Dame! ¡Suscríbete a los cofes! ¡Suscríbete a los cofes! ¡Dame la arma! ¡Nos tenemos que hacer esto! ¡Suscríbete! ¡Wow! 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 ¡Vince! ¡What the fuck! ¡Vamos a hacer eso?! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No puedes! ¡Vince! ¡Yo tengo una familia! ¡Por favor! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Oh Dios! ¡Aah! ¡Uno! ¡Señor! y para cómo para dejarlo abandonado pero como te amputan el pie con un escopeta ah ya que dolor bien nos queda razzle que se ve así como un universitario exitoso sí tiene que haber algo que ver con baby parece, puede ser maybe, ya veremos en el evento de que elijes ignorar esta evacuación estarás haciendo, lo estarás haciendo bajo tu propio riesgo a ti y a tus mismos familiares que permanezcan contigo que es FRS bueno, FRS no será responsable a los que ignoren esta noticia es el Rescue Service algo de Rescue Service muy bien nos queda el último y nos vemos en el próximo video chau chau chau